Los conductores siguen manejando sin control. Es por eso que este microbus de la Ruta 42 se accidentó en la calle El Espino y Avenida Las Arboledas en esta capital. El fuerte impacto derribó un árbol y el microbus se detuvo en un poste del tendido eléctrico. Se dieron cinco personas lesionadas, fueron atendidas por nuestra institución hermana de Cruz Roa Salvador Eña y prácticamente ese ha sido el accidente que más relevancia ha tenido. Una vez más queda claro que la lluvia y la excesiva velocidad no son buenos compañeros porque según las autoridades estas fueron las causas del percance. La excesiva velocidad y más le sumamos todavía la lluvia que hace que los frenos no tengan respuesta inmediata. La lluvia y lo liso de la calle provocó que tres agentes policiales destacados en la unidad de emergencias del 911 Delegación Centro se accidentaran. El percance ocurrió sobre el kilómetro 8 de la carretera que conduce a los planes de renderos en Pachimalco. Se les deslizaron las llantas, entonces tuvieron este percance, chocaron con el árbol ahí, saliendo tres compañeros pues lesionados ahí, levemente verdad, pero ahorita andan pasando consulta a un hospital para ver si no han recibido fracturas. Según las autoridades, en las últimas horas se reportaron 12 accidentes sin dejar víctimas mortales. En la mayoría se han visto involucrados motociclistas y sus acompañantes. Carlos Lima, Telenoticias 21.